oye me estamos aquí con todos ustedes mire aquí en quique te ve oye me oye me oye me rapidito 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 ustedes saben quién es fernan vélez el nargorasi fernan vélez un chismólogo entonces fernan vélez estaba una cita médica y lo han comparado con don goyo mire vamos a ver vamos a ver esto señoras y señores y pueblo de puerto rico y todos están viendo que a través de youtube vamos a ver está con esta compa está compara esto que es lo que le han dicho siempre tiene candela lo han comparado con el doncito pero mira vamos vamos a vamos a ver esto vamos a ver esto adelante adelante sí porque es que lo comparan con el don tú sabes estoy en una cita médica y un señor me para me dice ah yo te conozco a ti y yo a ver qué chévere cómo está todo bien usted es don goyo verdad me jodieron el día llévatelo chucho llévatelo